Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Cule, la arañita favorita del barcelonismo. Vamos a estar hablando de la previa de esta noche, recordar partido entre Almería y FC Barcelona. Es nuestro partido número... Bueno, quedarán con este, al Barça le quedan tres partidos, después de este quedarían dos. Es un partido bicoca que se llama, jugamos contra un equipo descendido, que no ha ganado ni un solo partido en su estadio, cuidado, no ha ganado ni un solo partido en su estadio ante nadie, nadie que le ha visitado, nadie, no han conseguido ganar a nadie, a nadie. Entonces Xavi esto lo planteó ayer como un partido muy difícil, porque claro, ellos no tienen nada que perder y nosotros sí. Entonces ya solo este hecho, inválida el otro hecho de que el Almería no le ha ganado ni al Tato en su estadio. Tendría Guasa que el Barça jugándose la segunda posición, el Almería le ganara y fuera el primer equipo al que gana esta temporada, porque para mí sería un ridículo espantoso, espantoso. O sea, una cosa intolerable. Veremos si el Barça sale con garra, con intensidad. Dicen que el equipo, que claro, el Almería, como no tiene nada que perder, estará desatado, le importa todo tres pitos y entonces, bueno, pues mucho más fácil me lo pones. Si está desatado con intensidad y sale a jugar y a intentar meter goles y a intentar dar una alegría a su afición, pues mucho mejor. Significará que dejará espacios, que no saldrán cerrarse únicamente, sino que igual intenta hacer alguna cosa. Una Almería que, por cierto, provocó uno de los primeros bochornos y casi silbatina en el estadio de Montjuic, porque si no os acordáis, ganamos 3-2. Creo que ese día Sergi y Roberto metió un doblete y ahí se empezaron a ver ya gestos de la grada bastante preocupantes. Ya hubo pitidos, ya hubo tal, porque aquel partido fue un auténtico bochorno por parte del Barça. Bueno, uno de los muchos que hemos vivido esta temporada y que muchos se niegan a reconocer. Para muchos, incluido Xavi, pues un partido que, claro, muy difícil, es que es el Almería, que no le había ganado a nadie, me parece todavía, porque creo que ha ganado uno o dos partidos en toda la liga y ahí cuando nos visitó en la primera vuelta no había ganado a nadie. Entonces, bueno, casi nos meten un lío porque el Barça es un pequeño drama. Es un pequeño drama que veremos a ver cómo lo resuelven. Luego os haré otro vídeo hablando del pequeño drama del Barça porque me está tocando mucho todas las pelotas. El discursito, el relatito y todo para escudarnos y no hacernos responsables de lo que es ser entrenador del Barça, ser presidente del Barça, ser director deportivo del Barça. Con tal de no tener que enfrentarnos a según qué cosas, oye, desviamos la atención con cualquier cuentito y eso es ser un buen barcelonista. Entonces yo soy el gran abanderado del club. Mirad, yo no lo soy. Yo no soy el gran abanderado del club. Yo no soy el gran defensor del club. Yo no soy posiblemente el mejor barcelonista. No me voy a poner esa medallita. Solo tenéis que decidir vosotros. Cada uno decidirá quién coño soy. Para mí quién soy. Yo soy un aficionado más que lo que no va a hacer es que por estar ciego con respecto a un personaje, sea Xavi, sea quien sea, vaya simplemente a cantar todo como que todo está bien porque eso me hace sentir mejor barcelonista. Bueno, eso tal vez sentir mejor barcelonista, pero eso no quiere decir que lo seas. No quiere decir que lo seas. Ser buen barcelonista es ser honesto. Es así de simple. Es ser honesto. No es decir bueno, yo no voy a hacer según qué cosas porque ni decir según qué cosas en público porque, bueno, pues yo al revés. Yo este canal lo lancé para poder hablar sin filtro en todo momento. En todo momento. Cuando estoy en frío, podré hablar más sensato. Cuando estoy en caliente, en caliente. Yo os tiro las cosas como las siento. ¿Queréis estrategia de comunicación? Iros a otros youtubers. Aquí no hay estrategia. Aquí es en pelotas pero con máscara de Spiderman. Ya está. Para mí eso es ser un buen barcelonista. Decir realmente lo que pienso, lo que le diría a un colega estando solitos, lo que le dices tú a alguien, pero que luego en público no me atrevo porque en público quiero vender la imagen de que yo soy un buen barcelonista y que nunca me he cagado en nadie. Que nunca he insultado a ningún jugador. Que nunca he reventado al entrenador en mis adentro. No, que soy un jardincito de flores. Que siempre por el bien del Barça me controlo. Me controlo hasta cuando estoy solo. ¿Qué diferencia hay cuando estás solo o cuando estás con gente? Al final, ¿qué más da? Si lo que cada uno tenemos dentro con el Barça, cuando el Barça hace el ridículo, cuando juega mal contra la Almería, por ejemplo, aquí en casa, pues ¿qué vas a hacer? Pretender que no te cabrea. ¿Para proteger a quién? ¿A quién estás protegiendo así? A nadie. A nadie. Es simplemente un cuentito que te haces tú para hacerte el cancherito de que eres el mejor aficionado del Barça. Pero la realidad es que yo, la sensación que tenía en YouTube es que la gente venía y quería honestidad. Quería que fuéramos nosotros mismos. Que no escondiéramos nada. Que no engañáramos con... Bueno, estoy muy cabreado, pero como voy a insultar a todo el mundo, mejor no hago vídeo, lo hago mañana. ¿Sabes? Lo hago mañana en fresquito, cuando se me pase todo. Y así siempre quedo como un tío calmado y tal. Pues no. Pues yo pensaba que no era la idea. Pensaba que la idea era... Bueno, ya que tenemos esta plataforma y que estamos en el siglo XXI, pues la idea era no ir de una cosa que uno no es. No ir de... Es que yo no me hago pajas. Es que yo no sé qué. Es que yo no miro a la vecina. No. Se suponía que esto era para decir la verdad y asumir que la verdad y lo que es, es lo que es. Y no hay más. Y que eso nos iba a ayudar a avanzar en todos los aspectos. A nivel club, a nivel sociedad, a nivel todo. Pero resulta que estamos en una sociedad de la censura. Estamos en una sociedad de según qué cosas no las puedes decir. Porque quedan mal. Porque están mal vistas. Ah, bueno. O sea, cada vez más moralidad cuando se suponía que íbamos a gestionar la moralidad entendiendo la naturaleza humana. Que la naturaleza humana está llena de cabreos, está llena de enfados, está llena de alegrías. Claro, somos un sistema dinámico. De emociones. No somos una balsa de aceite. Ah, es que es mejor ser una balsa de aceite. Bueno, será para ti. Para mí no. O sea, porque yo no soy una balsa de aceite. Entonces, claro. Bueno, pues este canal es así. Entonces, yo hoy, que por cierto, vamos a retransmitir el partido en directo. No os lo perdáis esta noche. Yo espero que el Barça, que va a jugar sin Gundogan, porque está sancionado, creo. Y Ter Stegen se está jugando en Zamora, el Lewandowski, el Pichichi. Veremos a ver qué tono da el Barça hoy. Veremos a ver cuál es la imagen que da el Barça entre un equipo muy inferior. Por más que Xavi diga que es muy difícil, es muy inferior el Almería, señores. Mirad la diferencia de puntos en la clasificación, los partidos que ha ganado, que ha ganado 1-2. Somos la noche y el día con el Almería. La noche y el día. Entonces, no. El Barça tiene hoy una obligación, que es la de sumar los tres puntos, para virtualmente asegurarse la segunda posición. ¿Que puede pinchar? Sí, claro. Por poder pinchar, puede pinchar. Porque si pincha, empata o pierde, bueno, pues seguirá siendo segundo a falta de dos partidos. Pero tenemos que llegar realmente a la última jornada con los huevos en la garganta, pensando que igual no clasificamos segundos. ¿De verdad nos tienen que hacer pasar un último sopor antes de que acabe esta temporada nefasta? No, espero que no. O sea, espero que estos jugadores hoy den el do de pecho, liquiden al Almería. Si puede ser, den un pequeño festival, como hace el Madrid con el Alavés, como hace el Madrid con el Granada, pues espero que el Barça también. Es que tú le pides mucho al Barça. Es que tú... No, yo mucho no le pido. A ver, no somos... Porque si no hacen una cosa. Si yo le pido tanto al Barça, no seáis ya, no interpretéis al Real Madrid como la archienemigo. Porque si tú al Barça le vas a pedir una cosa que no es la que puede acceder, pero que sí puede acceder nuestro archienemigo, entonces no estás al nivel de tu archienemigo. Olvídate de arbitrajes si tú mismo te delatas. Si tú mismo en un momento dado dices, no, no, pero claro, ¿tú qué crees que el Barça va a meter cuatro y cinco goles a todo el mundo? Bueno, el Real Madrid con la Liga ganada se ha follado fuerte al Granada y el otro día al Alavés. Ayer. O sea, el Madrid lo puede hacer, nosotros no. No, que tú no entiendes que ellos han podido fichar. Chaval, el año pasado nos gastamos más de 200 millones de euros en fichajes, moviendo palancas. ¿Cómo que no hemos podido fichar? O sea, es que hay que reclamar lo que le corresponde al Barça, lo que nos corresponde a los aficionados, que es mantener la jerarquía de equipo grande. ¿No queréis equipo grande? Dejar de hablar del Real Madrid. Ni os comparéis. Ni os comparéis. Si no estamos al nivel del Madrid, no os comparéis. No se enfadéis. Ni hay en el Madrid que roban, ni roban ni pollas. Vosotros mismos estáis diciendo que no estamos al nivel. Porque el Madrid sí puede meterle 4 o 5 al Alavés y nosotros no. No al Almería. Al Almería no. Porque es muy difícil. Porque el Almería es muy difícil. El Granada es muy difícil. El Alavés. Pues mira, para el Madrid, el Granada, el Alavés, no son difíciles. Aunque le costó ganarlo y con un arbitraje lamentable, porque es verdad que el Almería casi gana al Madrid en el Bernabéu, si no iba a ser por el árbitro, seguramente hubiese ganado, al resto de equipos el Madrid se lo está ventilando como quiere. Pues es mucho pedirle al Barça. No. Lo siento, pero no. Somos el Barça. Otra cosa que tú ahora interpretes es que el Barça es el Granada. Con todos mis respetos al Granada. Entonces vale. O que sea quien, no sé quién. Pero la verdad es que no somos ese tipo de equipo. Somos un equipo a la altura. De hecho, bueno, somos uno de los ocho mejores equipos de Europa. Que para algo hemos llegado a cuartos de final de la Champions League. O sea, donde están los ocho mejores del continente. Por lo tanto, amigos, el Almería no está ni entre los cien primeros del continente. Bueno, señores, dicho esto, espero que el Barça cumpla. No le pide un partido exuberante en cuanto a lo futbolístico. Eso es imposible. Eso es imposible. No se ha trabajado para jugar así durante todo el año. Difícilmente hoy nos va a salir un partido fluido, con pases al primer toque, con automatismos, con los jugadores sabiendo exactamente qué decisión tomar en cada momento. Eso no va a pasar. Ya no lo puedo esperar. No sé si lo puedo esperar nunca con Xavi, honestamente. Pero espero que sea un Barça solvente como el otro día contra la Real Sociedad. Esto sí creo que se puede reclamar sin pensar que no es posible. Lo de los automatismos y jugar al toque, eso no lo... Siempre abriendo líneas de paz, esto ya ni lo pido. Porque ya veo que esto no se debe ni trabajar. Pero, por Dios, ganar como el otro día contra la Real, con cierta solvencia, aunque no sea el partido más bonito del universo por parte del Barça, esto sí lo espero porque es una obligación. El Barça tiene la obligación de ganar a la Almería. Por presupuesto, por historia, por trayectoria, por todo. Por todo. No vale. Es que es un equipo difícil. No, eso no me vale a mí. Eso no me vale. Si la dificultad es algo que está en todos los partidos, no hace falta ni que lo menciones. Porque Xavi, ayer también volvió a decir que el partido era difícil. Es que todos lo son. Es que, asúmelo, Xavi. Todos lo son. Como dije en su momento, ¿por qué los periodistas no le piden un ranking de dificultad? ¿Tanto? De verdad, me daría una curiosidad. Xavi, del 1 al 10, ¿cuán difícil es este partido? Porque si Xavi tuviera el morro de decirte 10 a todos, es que sería para decirle, hermano, mejor no hagas ruedas de prensa. Porque para decir chorradas y mentir, no hagas ruedas de prensa. Pero a ver qué contestaría. Xavi, del 1 al... Yo solo le haría esas preguntas. Esa sería mi moto todo el año. Xavi, del 1 al 10, ¿qué dificultad tiene este partido? Un 10, ¿vale? Contra el PSS. Xavi, del 1 al 10, ¿qué dificultad tiene este partido? Un 10, amigo. O sea, tienes la credibilidad de una tortuga. Ninguna. Bueno, no sé las tortugas si tienen credibilidad. La verdad, nunca he hablado con ninguna. Bueno, señores, ¿las tortugas ninja? Bueno, tienen credibilidad. Son bastante honestas, las tortugas ninja. ¿No? Las pintan como buena gente, en general. Bueno, en general no. Sí, como buena gente. Señores, no sé qué digo ya, las tortugas ninja. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete!